¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pobre señora! ¡Dios! 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 Debo decir que luce muy joven hoy, doctor. ¡Dios mío! ¡Plano! ¡No! O sea... Está ocupado con un pequeño experimento blasfemo. ¿Eso se refiere a Scaramouche? Está ocupado con un pequeño experimento blasfemo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Dios! Creo que esta animación la voy a volver a ver, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero esta animación hay que volverla a ver. No la vamos a ver en este video, pero... Si quieren, repitan este video y veanla de nuevo, porque es una auténtica gozada de obra de arte visual. O sea... Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, no sé, me encantó, me encantó. Los 10 de 10 nos muestran Fatuis de una manera que nunca habíamos visto. Aparte, muy agros, pero tranquilos. El típico grupo de mafiosos, tipo... Vamos a vengar la muerte de... Pero suave, tranquilitos. No nos vamos a desesperar, porque aquí va a caer sangre. Y sangre de dioses, porque ellos van por los dioses. O sea... Su objetivo final es ir por los dioses. Pero el último plano... Donde vemos... A todos los Fatuis... Es de locos. Este plano de aquí es de locos. Vemos por aquí al Tortaglias. Posible skin filtrada. Tenemos por acá... A la chica esta que estaba cantando. Bueno, esta no la vimos muy bien, pero tiene una skin guapísima. Eh... Tenemos a la chica esta. A la Loli, o a la chica, no sé. Con el Fatui que la carga. Tenemos aquí al ricachón. Supongo que este, bueno... Es un banquero, ya lo dijeron. Eh... Tenemos aquí este que me encantó. El de pelo blanco. O es de pelo blanco. Es una waifu. Si es una waifu. Y tenemos estos dos que... La rompen. Pero... El de acá... Es que la rompe top. O sea... Es... Un puto perrosonazo que va a salir. Espero... Que cuando salga, si es que llega a salir, esté rotísimo. Porque Dios... Tiene una pinta... Como a Dance Leaf. No sé por qué. Pero se me hace... Muy parecido a Dance Leaf. Muy, muy parecido. Pero... Es una locura. Van a ir por los dioses. Van a ir... Seguramente. Y cuidado. Que por Scaramouche. Que se está tramando algo. Raro que no esté aquí. Y... Ya sabemos que Scaramouche... Es un poquito... Tricky, tricky. ¿No? Así que cuidado. Así que bueno gente. De verdad. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Ya saben. Dejen su like. Comenten. Allá abajo. Si quieren que estos personajes... Aparezcan alguna vez en el juego. Porque de verdad están guapísimos. O bueno. Déjenmelo saber todo en la caja de los comentarios. Ya saben. Suscribirse para más contenido. De Genshin Impact. Que bueno. Que es que esto... Lo merece. Lo merece. Que se suscriban. Y activen la campanita gente. Así que nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos. Me despido. Con este planazo. Adiós. 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 Adiós.